de la provincia, un reclamo que vienen sosteniendo hace un tiempo. La respuesta oficial del Ente Cultural de la provincia y también de representantes del Ministerio de Educación, ¿de quién depende el Valé en estos momentos? Estamos con Humberto Salazar, presidente del Ente Cultural de la provincia y también lo acompaña un representante del Ministerio de Educación de la provincia. En la parte legal, Humberto Salazar está en vivo. ¿Cuál es la respuesta que tiene el Ente frente a este conflicto? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, la respuesta es... Es, en el sentido de las demandas, tenemos precisión, digamos, los reclamos sobre denuncia, perdón, las denuncias sobre violencia, son ambiguas en el sentido de que son muy generales. Estamos investigando nosotros este tiempo. Hemos venido teniendo reuniones con, además de con los dictimios, y ahora tenemos una etapa con mayor precisión, intentando identificar bien realmente cuáles son específicamente los casos de violencia, a quiénes, cuándo, qué, etcétera, etcétera, que por ahora en términos generales son difusos. Ellos dicen que está quebrado el diálogo y ustedes en el comunicado que han emitido dicen que hay diálogo. ¿Qué pasa en el medio? No sabemos. Nosotros hemos tenido, yo he tenido algunas reuniones con ellos, otras reuniones han sido con el director de música y danza, también hemos tenido reuniones en casa de gobierno, ante presencia del secretario de gobierno, Raúl Alvaracín, y con la presencia de ATE, UPSN, incluso con la directora de la directora, Melissa D'Amato, en algún caso. Hacemos un diálogo porque es difícil contar algo así como difuso, pero sí desde el punto de vista presencial hemos estado reuniéndonos con ellos. ¿Cuál es la situación de la directora? Según las denuncias sostienen de que ella tiene otros cargos en otras provincias, que es directora de otro ballet, que eso hace que no dé clases asiduamente acá en la provincia de Tucumán. Ella tiene otro cargo que es docente, ella es profesora, no es directora, es profesora del ballet de Salta, así que en algunas semanas, porque cuando tiene funciones o ensayos pre-generales o generales, también está acá los días viernes, pero en una semana que no tenga funciones, ella está los días viernes en Salta, siempre eso queda, una programación prevista, pactada, hay maestras asistentes, que generalmente son roles que ocupan las bailarinas que están en edad, que ya no pueden bailar, pero pueden ejercer este tipo de tareas. ¿Compatible la función con el ballet de la provincia? ¿La función en Salta con el ballet? Sí, totalmente compatible, digamos, si querés Facundo, querés ampliar eso. Sí, miren, en cuanto a la compatibilidad de la docente, nosotros tenemos la antiprovínica y la traducción es que nadie puede cobrar dos sueldos de la administración municipal, pero ese artículo establece tres excepciones, la docencia, la investigación y la acuerpo de ballet. Esta señora está en dos de las excepciones, es docente en la provincia de Salta y es integrante del cuerpo de ballet en Tucumán, por lo tanto no hay una incompatibilidad legal que pueda afectarla, ella está en condiciones. Digo, por lo que se le paga, ¿cumple efectivamente con los tiempos para dar las clases y para cumplir con las actividades previstas acá en Tucumán? Sí, justamente lo que decía el presidente del Ente, la señora D'Amato, cumple con su tarea en Tucumán, excepcionalmente un viernes no está presente en Tucumán, pero deja organizadas todas las tareas a realizar y delega en una asistente. Esta existencia de los asistentes tienen razón de ser en la misma calidad, que llegan a una etapa de su vida en que no pueden participar activamente en las funciones específicas de baile y tienen tareas distintas asignadas por esa situación natural de la vida y entre esas tareas son las de asistir a los directores de los cuerpos estables. En esa tarea se cumple con la programación que se deja establecida, obviamente hacer esa programación de la tarea del día siguiente implica una mayor tarea del día anterior y por lo tanto ella cumple con su cargo horario. Presidente, volvemos a usted. ¿A qué cree que responde esta protesta, este quite de colaboración que tiene semi-paralizado el ballet según la información que nosotros manejamos? No sabemos con precisión, es probable que el cuerpo de baile ha tenido muchos años a una misma directora y probablemente hay una mecánica o alguna dinámica ya instalada y a lo mejor esta profesora, bueno hubo un profesor interino, un director interino entre el concurso este de Melisa y Menina de Chazal, probablemente esa dinámica tarde en acomodarse a una nueva mirada, a un nuevo enfoque de esta directora. ¿Cómo se supera, Humberto, esta situación? ¿Qué tienen pensado al corto plazo? Ahora sí, el plan de estrenar baile de graduados el 6 y 7 de diciembre con los bailarines que sí están trabajando, sí están ensayando, que no forman parte de este quite de colaboración. Así que veremos cómo el diálogo constante es tan para nosotros... ...una premisa y veremos cómo encarar esto para darle una solución... ...a esta... Bueno, allí escuchábamos las palabras de las autoridades del ente de cultura de la provincia y también con el representante legal del Ministerio de Educación, que son las partes involucradas en lo que era este conflicto que habían planteado un grupo...